Vamos a tomar una tacita de té Baby, con el azúcar se va la timidez He pensado en ti desde ese día que te vi Contigo pasaría Dame la mano y te llevo a París Cruzamos el océano y vamos a Brasil Bajamos a Argentina y nos subimos pa' Lea A Tokio nos vamos si quieres, bebé Te invito al Caribe a broncearnos la piel Bueno, el polo norte a abrazarnos también Viajamos la luna en mi nave espacial A donde tú quieras Hacerlo real Happy New Year, everybody Ha sido un año difícil, pero todos aprendimos algo Y si no, ya fue Como Adán y Eva merecemos karma Mi cuerpo es sobre, el tuyo un paraíso Por todo lo que hicimos tú y yo en mi cama Ya no sabemos que es prohibido Ya fue, la cagamos Pero mañana nos olvidamos Ya fue, la cagamos Solo Dios sabe lo rico que pasamos Ya fue, la cagamos Pero mañana nos olvidamos Ya fue, la cagamos Solo Dios sabe lo rico que pasamos Ya fue Yo no sé si tú también sientes estas cosas Esto es una situación un poco peligrosa No te puedo prometer ningún jardín de rosas Pero sí debo admitir que me pones nerviosa Y para cerrar la noche quiero presentar a este gran artista GGM in the house Te acuerdas cuando te tuve Te hice todo lo que pude Con la ropa puesta y no es que dude Después echamos otro que dure Dure 2021 Este es nuestro año ¡Prrr! Gracias por ver el video.